En lo que son los tradicionales festejos del aniversario de nuestra ciudad, en este caso la ciudad de San Salvador de Jujuy cumple 431 años el día de mañana, 19 de abril y el Consejo Deliberante ya tradicionalmente le toca el lizamiento de la bandera en Plaza Belgano el día anterior. Invitar a todos los vecinos de nuestra ciudad, esta noche vamos a iniciar los festejos por el cumpleaños de San Salvador de Jujuy con la serenata a San Salvador que va a ser en la estación, en la vieja estación del ferrocarril en el Centro Cultural Doctor Manuel Belgano y por supuesto mañana los actos centrales con el desfile cívico militar y gaucho que se va a desarrollar en la ciudad cultural. Así que como es tradición, celebrando esta fecha, 431 años de vida no es menor 431 años en el que el pueblo ha iniciado su trayecto desde una pequeña aldea al lado del Sibisibi a esta ciudad que cada día crece más.